Estábamos en la casa, ya sabíamos que él venía en ese vuelo, los compañeros me habían informado que él venía en ese vuelo y estábamos ahí en la casa, entonces los compañeros de él nos fueron a recoger, a mí y al niño, para llevarnos al aeropuerto, para esperarnos allá, fuimos, cuando llegamos al aeropuerto, ellos me dijeron, quédate aquí un momentito, me sentaron ahí y ellos entraron para adentro del aeropuerto, después vinieron y me dijeron, mira, el vuelo está retrasado, yo te voy a llevar para la casa y después cuando ya tengamos la hora que el vuelo se va a tirar, te vamos a recoger, entiendo, y bueno y me llevaron para la casa, no sabíamos nada de que eso había pasado. Por la noche, a la hora del noticiero, más o menos, dijeron que el vuelo había tenido un desperfecto y que se había caído, que había caído al mar, como a seis millas de la costa, entonces yo le decía a mi suegro, dice que el avión que venía de Barbados, en el que viene Pipo, nosotros le decíamos a él Pipo, se cayó al mar, y yo le preguntaba, seis millas de la costa, es muy lejos, para ver si se podían salvar, no, a ver si había, bueno, es bastante, bueno, hasta que después llegaron los compañeros del ministerio a decirnos que el avión se había caído, no sabíamos que era un trabotaje ni nada, se había caído el vuelo. Entonces, ya, no me vinieron a recoger más, después por la noche, como decía Robertico, todo el tiempo esperando, ¿entiendes? Cuando ellos llegaron como a la una de la mañana, imagínate, cuando yo vi toda aquella gente allí, pensé enseguida en lo peor, y me dijeron, mira, el vuelo, el avión cayó al mar, y no hay ningún sobreviviente, te imaginas, como nos pusimos, yo y todos los familiares que estábamos allí, eso fue una cosa horrible, horrible, que no tengo ni cómo compararte. Todos los años, esta fecha, parece que estamos viviendo aquellos mismos momentos, aquel discurso de comandante en la despedida del vuelo, eso jamás, jamás, jamás se me va a olvidar. Es un dolor muy profundo, ¿entiendes? Yo cada vez que llegué al 6 de octubre, bueno, nunca lo, nunca lo olvido, ¿entiendes? Pero esa fecha es más así, por el acto, por la noticia, todo, es como si estuviera viviendo aquel día. Y nos juntamos todos aquí a recordarlos, a ponerle sus flores, él no apareció. De ellos, nomás que aparecieron 8 cadáveres, y el de él no estaba. Pero de todas formas, nosotros venimos y le ponemos las flores ahí, junto con todos los demás, no nos queda otra cosa. ¡Suscríbete al canal!